Por ser un profesional de control de plagas, usted está informado que las chinches de cama han resurgido de manera notable en el siglo XXI después de más de 50 años de no ser una plaga de mayor importancia. El objetivo de esta serie de videos es brindarle a usted un excelente conocimiento general sobre la plaga y su control. Usted también podrá usar las secciones de este video como recursos informativos para sus clientes y o administradores de unidades de renta, residencias universitarias y otros lugares donde las chinches de cama puedan establecerse. Las infestaciones de chinches de cama ocurren en todo el mundo y la asociación de chinches de cama y las personas se remonta al comienzo de la historia documentada. Las chinches de cama eran una plaga común en Inglaterra desde el siglo XVII hasta finales de la década del 40 y también se convirtieron en un problema común en América del Norte para mediados del siglo XIX, en gran parte a través de la inmigración y el comercio internacional. Cuando la calefacción central comenzó a ser común en edificios a principios del siglo XX, las infestaciones de chinches de cama se hicieron más comunes y aproximadamente un tercio de las viviendas de las grandes ciudades de Europa estaban infestadas. Las áreas más comunes donde había un mayor movimiento de personas, por ejemplo barrios con excesiva despoblación, hoteles, restaurantes, tiendas de muebles y lavanderías, eran ideales para una infestación y ayudaron a aumentar la gran afluencia de chinches de cama a lo largo de las comunidades durante esa época. Diferentes sustancias químicas como por ejemplo azufre, mercurio, arsénico y piretrinas fueron usadas para controlar las epidemias de chinches de cama en los siglos XIX y XX. Ninguno de estos métodos demostró ser efectivo para eliminar estos insectos. La fumigación de estructuras infestadas mediante el uso de azufre y luego de gases de cianuro de hidrógeno demostraron ser más efectivas en comparación a los insecticidas usados previamente. A pesar de su efectividad en matar los insectos, estos productos tenían riesgos de considerable importancia para la salud de aquellas personas que los usaban y para las personas que se encontraban en la proximidad. En la década de 1940, el DDT comenzó a ser un producto mucho más seguro y más efectivo, que era capaz de eliminar las chinches de cama en una habitación contra sólo aplicarlo minuciosamente en la cama. Por lo tanto, el uso extendido del DDT en las décadas de 1940 y 1950 dramáticamente redujo las infestaciones de chinches de cama en la mayoría de los países industrializados. Para la década de 1950, las chinches de cama ya habían desarrollado una amplia resistencia al DDT, pero otra clase de insecticidas que apareció en el mercado, los órganos fosforados, demostraron ser un reemplazo eficiente. Durante esta época, con el uso de DDT y órganos fosforados, se radicaron prácticamente las infestaciones de chinches de los Estados Unidos y otros países desarrollados. De hecho, las chinches de cama no fueron consideradas una plaga común en los hogares o en otros lugares por casi cinco décadas. Para fines del siglo XX, las chinches de cama comenzaron a ser encontradas nuevamente con mayor frecuencia en hoteles cerca de las ciudades metropolitanas más importantes, como así también en refugios para personas sin hogar y en viviendas de personas de bajos ingresos. Los posibles motivos de este resurgimiento incluyen falta de insecticidas de gran efectividad y con efecto residual de larga duración. Los insecticidas organoclorados y la mayoría de los órganos fosforados ya no estaban permitidos para ser usados en el interior de los hogares en los Estados Unidos debido a preocupaciones relativas a la salud. La forma en que se aplicaban los pesticidas en los hogares fue restringida por regulaciones y un incremento en la frecuencia y la cantidad de viajes. Las chinches de cama pertenecen a la familia Simicidae, la cual incluye 92 especies descritas. Dos especies, la chinche de cama común y la chinche de cama tropical, usan a los humanos como su huésped principal. Se ha encontrado la chinche de cama común, Cimex lectularius, en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos, mientras que la chinche de cama tropical, Cimex hemipterus, solo ha sido encontrada en los estados de Florida y Hawaii. Las chinches de cama son insectos de forma aplanada que carecen de alas, no pueden volar o saltar y se alimentan solo de sangre. Las chinches de cama son de color café en su estadio joven, marrón rojizas en su estadio adulto y sus cuerpos están cubiertos de pelos cortos y dorados. Antes de alimentarse, las chinches son aproximadamente del tamaño de una semilla de manzana y son muy planas, mientras que en sus estadios juveniles pueden ser tan pequeñas como la cabeza de un alfiler. Después de alimentarse, se hinchan y se ponen de color rojo oscuro y se las ha descrito como gotas de sangre movibles. Sus huevos se encuentran comúnmente en grupos, son blancos y de forma parecida a un grano de arroz y son aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un alfiler. Las chinches de cama recién nacidas casi no tienen color pero por lo demás se parecen a las chinches adultas. Las chinches de cama pueden reproducirse durante todo el año cuando un huésped está presente y generalmente tienen de tres a seis generaciones por año en el nordeste de los Estados Unidos. El promedio de vida de una chinche de cama puede variar de unos pocos meses a un poco más de un año y durante ese periodo una hembra puede deponer de 200 a 400 huevos dependiendo de la temperatura y de la cantidad de alimento disponible. Al crecer las chinches de cama necesitan consumir por lo menos un alimento de sangre antes de pasar al siguiente estadio y mudan su piel cinco veces antes de convertirse en adultas. Las chinches de cama se alimentan sólo de sangre pero fácilmente pueden sobrevivir sin alimentarse por dos o tres meses a 70 grados Fahrenheit. Sin embargo, al igual que todos los insectos, las chinches de cama pueden vivir mucho más tiempo a temperaturas más bajas. Las chinches de cama excretan materia fecal líquida inmediatamente después de alimentarse, la cual varía en color de blanco a amarillo y de marrón rojizo a negro. Estas manchas son señales que revelan las infestaciones de chinches de cama. Las chinches de cama prefieren vivir cerca de su fuente de alimento en áreas donde hay pocas probabilidades de ser vistas o molestadas y usualmente se distribuyen sobre o alrededor de las camas y los sofás donde la gente pasa largos periodos de tiempo. También prefieren vivir en grietas y hendiduras a lo largo de los bordes los cuales les brindan protección. Otro dato importante para tener en cuenta es que las chinches de cama tienen extremidades con garras las cuales les dificulta caminar sobre superficies lisas y duras como por ejemplo el metal, el vidrio y el plástico. Por lo tanto, les gusta caminar sobre superficies con textura y les permitirán moverse con más facilidad. Las chinches se encuentran al huésped al seguir la concentración de dióxido de carbono, el cual es el atractivo más importante para el insecto y el calor producido por el huésped. Las chinches de cama no son conocidas por transmitir enfermedad alguna entre humanos y otros animales, pero sus picaduras pueden causar una gran variedad de síntomas. Las reacciones incluyen picazón, roncha, erupciones y en algunos casos verdugones. Reacciones severas pueden causar dolor, mareos y sudor. El rascarse las picaduras también pueden causar infecciones secundarias y en muchos casos, solo la idea de ser picado puede causar angustia mental en la gente. También es común que la gente tenga insomnio, estrés, ansiedad o aislamiento social. En algunas ocasiones, las personas no desarrollarán ningún síntoma hasta que hayan sido picadas repetidamente, mientras que otras, especialmente los ancianos, nunca desarrollarán síntomas. Las chinches de cama se dispersan a lugares nuevos principalmente por medio de actividades humanas. Por ejemplo, una forma común de dispersar el insecto de un lugar a otro ocurre cuando una persona lleva muebles infestados a su casa. Las personas que viajan también pueden llevar insectos a un nuevo lugar con sus maletas infestadas o pueden adquirir los insectos cuando se hospedan en un hotel infestado, una residencia o con amigos y familiares. La chinche también puede dispersarse fácilmente en espacios públicos, áreas comunes, lugares de trabajo, escuelas y otros lugares públicos. En lugares de ocupación múltiple como apartamentos, residencias de estudiantes u hoteles, las chinches de cama pueden simplemente caminar a habitaciones adyacentes a través de pasillos y otras vías estructurales. Cuanto más alta es la densidad de la población de chinches de cama en una unidad, es más probable que se dispersen a los pasillos y a unidades vecinas. Por lo tanto, es una buena idea inspeccionar las unidades adyacentes a la unidad infestada en edificaciones con muchas unidades una vez que una infestación ha sido reportada. Se recomiendan las siguientes prácticas cuando se trabaja en un lugar infestado. No coloque ningún objeto sobre o cerca de las camas o los muebles tapizados. Evite sentarse, inclinarse o roces con la cama o sobre muebles tapizados. Conduzca una inspección visual de su ropa y pertenencias luego de dejar el lugar de trabajo. Si usted encuentra chinches de cama en su ropa u objetos del trabajo, póngase ropa limpia y coloque todos los objetos que trajo en una bolsa y séllela bien. La ropa que está en la bolsa puede ser lavada en agua caliente o puede ponerse en una secadora en un ciclo caliente por lo menos 20 minutos. Los zapatos y otros objetos pequeños que no se pueden lavar pueden ponerse en el congelador de su casa por un mínimo de cuatro días o se pueden poner en una cámara de calor móvil por unas cuantas horas siguiendo las recomendaciones del fabricante. Las infestaciones de chinches de cama comúnmente se identifican por medio de uno o más de los siguientes métodos. Entrevistas con clientes, inspección visual, el uso de monitores de chinches de cama, detección mediante el olfato canino. Al entrevistar a las personas se puede obtener una valiosa información sobre la historia de la infestación, las posibles fuentes de las chinches de cama y la extensión de la infestación. Algunos ejemplos de las preguntas que se deben realizar en la entrevista son ¿Tiene usted picaduras de las chinches de cama o ve alguna evidencia de chinches de cama? ¿Cuándo fue la primera vez que usted observó chinches de cama? ¿Dónde duerme o se sienta la mayor parte del día? ¿Ha visitado recientemente lugares que tienen una infestación de chinches de cama? Si bien en una entrevista se puede obtener información valiosa, no es siempre confiable, por lo tanto es mejor realizar una inspección visual para confirmar la presencia o ausencia de chinches de cama. La inspección visual es el método de inspección más común y es un método efectivo y simple para identificar infestaciones de moderadas a infestaciones bien establecidas. Se pueden realizar inspecciones detalladas para obtener información como por ejemplo la distribución y la severidad de la infestación, los desafíos y los obstáculos que afectan el tratamiento. En la mayoría de los casos, las inspecciones deben realizarse con dos personas debido a que en una inspección minuciosa es necesario mover y levantar una gran cantidad de objetos. De esta manera, se reduce la posibilidad de lesiones personales, daños a la propiedad y la perturbación de chinches de cama. Es esencial para un profesional del manejo de plagas tener todas las herramientas necesarias y todos los materiales necesarios para el tratamiento de una vivienda u otro lugar. Las herramientas para una inspección visual incluyen una linterna adecuada, una bolsa de plástico con cierre que contiene un frasco con alcohol preetiquetado para la muestra, una herramienta con múltiples destornilladores, una buena lupa o lente de aumento, una pluma o un marcador y un cuaderno o dispositivo electrónico para escribir los datos necesarios. Las herramientas destinadas a la limpieza, el control y a la exclusión física de las chinches de cama pueden incluir una aspiradora con un accesorio de punta fina que pueda meterse en costuras y hendiduras, un aplicador de masilla, bolsas de basura de gran resistencia para encerrar los objetos infestados y un vaporizador. Los siguientes sets de materiales tienen el propósito de instalar fundas en las camas. Estas herramientas incluyen una cinta métrica y protectores de fieltro para proteger las esquinas de las fundas donde se pueden dañar fácilmente. También son importantes los interceptores de insectos, los cuales son de gran ayuda para la detección después del tratamiento y para asegurarse que la infestación ha sido eliminada. Algunas de las herramientas típicas de control químico incluyen un insecticida en aerosol para tratar grietas y hendiduras o insecticidas para sacar los insectos de los escondijos, un aplicador de polvo con insecticida apropiado y un rociador con un insecticida mezclado previamente. Varias hojas educativas de fácil lectura son de gran ayuda para que los clientes entiendan y cooperen con el esfuerzo de control que se realiza. Su trabajo puede ser muy difícil sin la cooperación y el entendimiento de sus clientes. Mientras realiza el tratamiento, es importante que usted se proteja de la exposición a las chinches de cama y de los productos químicos. Por lo tanto, el equipo de protección personal, como por ejemplo guantes, gafas de protección, camisas de manga larga, pantalones largos y botas de trabajo, debe ser usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Los profesionales deben elegir los métodos de control basados en las necesidades de los clientes, los tipos de estructura y el nivel de infestación. También se debe prestar atención al tipo de residentes. ¿Están presentes en la casa niños pequeños o mujeres embarazadas? ¿Hay alguna persona en la casa que tenga asma o alergias? Estos tipos de factores pueden influir sus decisiones al elegir ciertos métodos de trabajo en lugar de otros. Los profesionales deben analizar cada situación y determinar el tipo de preparativos que son necesarios. El objetivo de los preparativos es agilizar el tratamiento y no crear nuevos obstáculos que dificultarán el control. Generalmente en habitaciones ordenadas con una infestación baja es mejor no dejar que los clientes preparen nada salvo permitir el acceso al personal de control de plagas. Los preparativos realizados por los ocupantes de la vivienda pueden perturbar las chinches de cama y causar que las chinches de cama se dispersen a lugares impredecibles causando que los esfuerzos de control fallen. Provea materiales educativos a las personas con chinches de cama y un resumen de lo que usted hará y el motivo por el cual lo hace. Si un closet en específico está infestado, los profesionales deben colocar los objetos infestados en bolsas de plástico resistentes y tratar el área. Después del tratamiento, pida a los ocupantes de la vivienda que organicen las habitaciones de la mejor manera posible y que laven todos los objetos infestados que sean lavables. En apartamentos con una gran infestación, todos los objetos de las áreas donde se duerme deben ser lavados, tratados con calor o desechados. La ropa lavada debe ser mantenida en bolsas selladas hasta que se lleve a cabo el resto del tratamiento y las chinches de cama hayan sido eliminadas de la habitación. El mejor enfoque para un trabajo de control de chinches de cama es usar el manejo integrado de plagas, el cual es la manera más efectiva de eliminar las chinches de cama y proteger los clientes y el medio ambiente. El MIP es un enfoque sostenible para manejar plagas usando una combinación de herramientas biológicas, culturales, físicas y químicas de una manera que minimiza los riesgos económicos para la salud y para el medio ambiente. Pasos de un programa MIP para chinches de cama. Inspeccione para determinar la especie de chinche de cama, los niveles de infestación y las condiciones de la infestación. Comuníquese con los clientes acerca de las chinches de cama y hable sobre el plan de tratamiento. Implemente los protocolos de tratamiento. Inspeccione las unidades vecinas en viviendas multifamiliares. Realice un seguimiento con una inspección y o intervención cada dos o tres semanas hasta que se logre la erradicación. Al entrar en un hogar, coloque todos sus materiales o equipos en un área que no se sospeche que tenga chinches como en el medio del piso. El vaporizador debe ser enchufado al principio para que tenga tiempo de alcanzar la temperatura y la presión suficientes para ser usados durante el servicio. Empiece en el área que se sospecha de estar más infestada. En esta casa es la habitación. Comience en la cama al inspeccionar las almohadas. Revise todas las costuras y bordes en busca de evidencia de chinches de cama. Coloque las almohadas sin fundas en una bolsa para que sean tratadas por el ocupante de la vivienda. Las almohadas que tienen fundas deben ser inspeccionadas por fuera y a lo largo de las costuras y los bordes para detectar la presencia de chinches de cama. Y las fundas deben ser puestas en el centro de la cama para que puedan ser colocadas en una bolsa con el resto de la ropa. Las almohadas deben ponerse a un lado. Luego inspeccione la ropa de cama. Comience con las sábanas y el edredón al inspeccionar cada costura o bordes donde las chinches de cama puedan estar escondidas. Quite las chinches usando la aspiradora y comience a doblar toda la ropa de cama y colócalá en el centro de la cama para que pueda ser puesta en una bolsa cuando se haya finalizado la inspección. Después continúe con el cubrecama y repite el proceso de inspección usado para el edredón y las sábanas. Una vez que todos los objetos están en el centro de la cama, coloque toda la ropa de cama en una bolsa y ponga la bolsa a un lado hasta que el servicio termine. Inspeccione el total de los 360 grados de la circunferencia de las costuras y los bordes superiores del colchón en busca de alguna evidencia de chinches de cama o sus huevos. Si necesita quedarse con una muestra para ser identificada, colócalá en alcohol para identificarla adecuadamente una vez que regrese a la oficina. Continúe quitando chinches de cama con la aspiradora. También asegúrese de mantener la punta de la aspiradora en un ángulo de 45 grados para estar seguro que está succionando las chinches y no está empujándolas sobre la superficie del colchón. Saque el colchón de la cama con la ayuda de otra persona si es muy pesado para ser levantado por una sola persona para evitar una lesión. Coloque la parte del colchón que ha sido inspeccionada contra la pared. Inspeccione los bordes y las costuras del colchón que falten con el mismo protocolo que usó cuando el colchón estaba puesto sobre la cama. Preste atención a las etiquetas ya que estas son áreas comunes donde las chinches se pueden esconder. Quizá usted también necesite medir la longitud, el ancho y la altura del colchón para estar seguro que usted usa una funda del tamaño apropiado. La misma técnica de medición se puede usar para el boxspring. Luego cubra el colchor usando la funda adecuada. Cierre la funda completamente para asegurarse que las chinches no se escapen una vez cerrado. Inspeccione la falda de la cama. Si está presente. A lo largo de las costuras y los bordes y quite toda chinche de cama que encuentre. La falda de la cama debe ser doblada y colocada en la bolsa de ropa de cama mencionada anteriormente. Inspeccione las costuras superiores del boxspring en busca de alguna evidencia de chinches de cama. Si se encuentran chinches, use el protocolo para quitar las que se utilizó con las costuras superiores del colchón. Inspeccione la parte inferior del boxspring en busca de evidencia de chinches de cama. Sepa que esta es el área más probable donde usted las encontrará. Inspeccione las denticiones de las grapas donde está puesta la tela del boxspring y también debajo de los protectores plásticos de los rincones. Quite todas las grapas que estén sueltas y todos los protectores plásticos de los rincones porque pueden dañar la integridad de la funda y crear oportunidades para que las chinches escapen en el futuro. Coloque el boxspring en una funda adecuada usando las medidas que tomó antes. Asegúrese de cerrar la funda para estar seguro que las chinches de cama no se escapen en el futuro. Ahora continúe con la cabecera de la cama. Este es un lugar donde las chinches de cama se esconden comúnmente y necesita ser tratado lo más minuciosamente posible. Las chinches de cama se esconden típicamente a lo largo de las costuras y bordes y también los agujeros de los tornillos, grietas y hendiduras. Todas las grietas y hendiduras deben ser tratadas con un material adecuado para grietas y hendiduras o líquido residual y debe asegurarse de limitar la exposición de insecticidas a la persona que duerme en la cama. Todas las grietas, las hendiduras, los agujeros de los tornillos y el área alrededor del lugar donde el armazón de la cama se ajusta a la cabecera también deben ser tratadas con un pesticida en polvo y también con un líquido residual apropiado. Coloque una felpa protectora sobre los bordes filosos a lo largo del armazón de la cama para evitar que la funda del box spring se rasgue. Si bien esto no eliminará en un 100% la posibilidad de que se dañe, reducirá la cantidad de rasgaduras y cortes que pueden permitir que las chinches de cama se escapen en el futuro. Instale dispositivos interceptores debajo de las patas de cama. Si las patas de la cama están muy grandes, coloque los interceptores al lado de la pata de la cama, tocándola si es posible. Ahora continúe con las mesas de noche. Primero quite todos los objetos presentes en la parte superior de la mesa de noche para que después pueda voltearla en el futuro. Saque los cajones. Rápidamente inspeccione la parte de afuera de los cajones en busca de presencia de chinches de cama. Una vez que no estén los cajones en su lugar, inspeccione la parte interior de la mesa de noche en busca de la presencia de chinches de cama. Si se encuentra alguna actividad, las chinches pueden quitarse con una aspiradora y se realiza un tratamiento con vapor. Revise todos los bordes, las grietas y las hendiduras. Todas las grietas o hendiduras deben ser tratadas con un material apropiado y el interior del marco de la mesa de noche donde cada cajón va debe ser tratado con un líquido residual. Luego voltee la mesa de noche e inspeccione la parte de abajo y de atrás de la mesa de noche en busca de la presencia de chinches de cama. Revise todos los agujeros de los tornillos, hendiduras y los bordes. Si se encuentran chiches de cama se pueden remover con una aspiradora y luego se realiza un tratamiento con vapor. Presta atención a lo largo de las esquinas de la parte de atrás de la mesa de noche ya que las chinches pueden encontrarse en el área donde esta parte de la mesa de noche se une al marco de la misma. El tratamiento más adecuado para tratar este área es probablemente con vapor. Luego se deben tratar todas las grietas, hendiduras y rincones con un material adecuado y un líquido residual debe aplicarse alrededor del perímetro de la parte de atrás y la parte inferior de la mesa de noche. Ponga nuevamente la mesa de noche en posición normal y coloque los cajones y los objetos que estaban sobre la mesa de noche. Continúe con la inspección del reposapiés si hay uno presente. Presta atención a todas las costuras y los bordes de la tela. Este reposapiés tiene botones en la tela los cuales facilitan el escondite de las chinches. También se debe inspeccionar todos los dobleces de la tela. De vuelta el reposapié e inspeccione la parte inferior de la misma manera que inspeccionó la parte superior. Quite toda chinche que encuentre usando una aspiradora y realice un tratamiento con vapor según sea necesario. Aplique un líquido residual en la parte de adentro del reposapié. Si es necesario, use un material en las grietas y hendiduras. Si hay un mueble tapizado en el dormitorio, inspeccione todas las costuras y los bordes en busca de la presencia de chinches de cama. Al inspeccionar los cojines de los muebles tapizados, use el mismo protocolo utilizado para las almohadas que encontró en la cama. Inspeccione todas las costuras y los bordes de la parte delantera, los costados y la parte de atrás de la silla. Si encuentra chinches de cama o sus huevos, se recomienda usar vapor en estas áreas. También se puede usar una aspiradora para quitar las chinches de cama que encuentre. Los pesticidas pueden ser aplicados en los lugares donde el contacto con la persona que se sienta en el mueble es limitado. De vuelta a la silla e inspeccione las denticiones de las grapas, las grietas, las hendiduras y los agujeros de los tornillos en busca de la presencia de chinches de cama. Al inspeccionar la parte inferior, usted debe usar el mismo protocolo utilizado en la parte superior de la silla. Las cortinas también son lugares comunes donde las chinches de cama se pueden esconder. Se deben inspeccionar minuciosamente y toda chinche de cama que se encuentre se puede quitar con una aspiradora. La cortina debe quitarse y ponerse en una bolsa de forma similar a la ropa de cama. Se debe tratar el área alrededor de la ventana donde se encontraba la cortina. Todas las decoraciones que cuelgan de la pared deben ser inspeccionadas en busca de la presencia de chinches de cama. Todos los lugares donde los objetos tocan la pared, como así también la parte posterior de los cuadros, son lugares comunes donde las chinches de cama se esconden. El área donde el rodapié o zócalo se une al piso es un área donde las chinches de cama comúnmente se esconden. Este área debe ser tratada con el polvo y el pesticida líquido residual apropiados. Es muy fácil aplicar demasiado polvo insecticida como se demuestra aquí. El exceso de polvo debe quitarse con una aspiradora y el polvo debe ser aplicado de manera que sólo se vea una pequeña capa de polvo durante la inspección. Los calefactores bajos también pueden esconder chinches de cama y deben ser tratados con el polvo apropiado en la parte inferior y donde estén los conductos que vienen del piso o de la pared. Si hay un espacio grande entre el rodapié y el piso, esta área debe ser sellada con masilla para ayudar a prevenir futuras infestaciones. Por favor entienda que si se aplica masilla y quedan espacios en la misma, las chinches todavía podrán acceder al rodapié y a la pared. Estas imperfecciones pueden corregirse al pasar su dedo a lo largo de la línea donde se aplicó la masilla. Ahora puede poner la cama de vuelta en su lugar. Sella las fundas y coloque nuevamente todos los muebles que haya desarmado. Cuando coloque el box spring nuevamente en el hermosón de la cama, asegúrese de ponerlo suavemente para no dañar la funda. Una vez que la habitación está de nuevo ordenada, coloque la bolsa de ropa de cama y otros objetos lavables arriba de la cama y ponga todas las hojas informativas que instruyen al ocupante de la vivienda lo que debe hacer con cada objeto. Como por ejemplo, qué hacer con los objetos que están en la bolsa, información sobre los dispositivos interceptores debajo de las patas de las camas y muebles y también los tipos de preparación o cooperación que se le requerirá en próximas visitas. Antes de dejar el dormitorio, revise la habitación en busca de otros objetos que puedan tener un alto riesgo de infestación con chinches de cama. Si se encuentran objetos con chinches de cama como esta bolsa de dormir, colóquelos en una bolsa de plástico y deje arriba de la misma su hoja de instrucciones para que el ocupante de la vivienda sepa qué hacer con la bolsa cuando regrese. En la sala, los sofás son áreas que comúnmente tienen infestaciones de chinches de cama porque son usados usualmente como un lugar para dormir. Primero comience inspeccionando las almohadas y los cojines en busca de la presencia de chinches de cama. Revise las áreas de las costuras, los bordes y los cierres en busca de la presencia de chinches de cama y sus huevos. Si hay evidencias, chinches de cama se pueden quitar con una aspiradora y se puede usar vapor para tratar las áreas infestadas. Una vez que las almohadas y los cojines son inspeccionados, se pueden poner a un lado. Ahora se debe inspeccionar el armazón del sofá. Se debe inspeccionar minuciosamente las costuras, los pliegues y los bolsillos del exterior del sofá. Se puede considerar la aplicación de pesticidas en el sofá, pero solo deben ser aplicados en las áreas donde la persona tendrá un contacto limitado con el mismo cuando se sienta. Ahora el sofá debe darse vuelta para poder ser inspeccionado. Se debe inspeccionar las denticiones de las grapas, las grietas y las hendiduras en busca de la presencia de chinches de cama y se debe pasar la aspiradora y aplicar vapor según sea necesario. Un líquido residual puede ser aplicado en la parte inferior del sofá, especialmente en el área donde están las denticiones de las grapas y en el lugar donde las patas se fijan al almazón del sofá. Ahora el sofá se puede dar vuelta. Póngala en el lugar donde estaba antes, al igual que las almohadas y los cojines. En el caso de las sillas tapizadas, las almohadas y los cojines, estos objetos deben ser inspeccionados con el mismo protocolo que se usó con el sofá. Se debe pasar la aspiradora y hacer un tratamiento con vapor en las costuras, los bordes y los pliegues dentro de la tela que tengan chinches de cama o subjuegos. Estas costuras y otros pliegues pueden ser tratados con el pesticida apropiado si el ocupante de la vivienda tiene contacto limitado con el área tratada. El tratamiento de estas áreas no solo mata las chinches de camas que están presentes, sino que también prefieren futuras infestaciones en las mismas costuras bordes y pliegues. Ahora la silla debe darse vuelta y todas las áreas de la parte inferior de la silla deben ser inspeccionadas de manera similar al sofá. Los lugares donde las patas se fijan a la silla pueden ser tratados con el pesticida adecuado, como así también las costuras de las grapas donde la tela se junta a la silla. Un polvo insecticida también debe ser aplicado en el armazón interno de la silla al perforar la tela con la punta del aplicador del polvo y aplicando suficiente polvo para obtener una cobertura del 100% de la silla. Ahora se puede poner la silla donde estaba y los dispositivos interceptores deben colocarse debajo de las patas de las sillas. Cualquier otro mueble en el área de la sala debe ser inspeccionado en busca de la presencia de chinches de cama. En esta ocasión un comedor está al lado de la silla recién tratada. Cada silla cerca de la mesa debe ser inspeccionado en busca de la presencia de chinches de cama. Las costuras, los bordes y los agujeros de los tornillos deben ser inspeccionados y tratados apropiadamente. La parte inferior de la mesa también debe inspeccionarse de la misma manera que las sillas. Los closets también deben ser inspeccionados en la sala. El interior y el exterior del closet deben ser tratados con los pesticidas apropiados ya que las chinches de cama se encuentran comúnmente dentro de los mismos. Todas las grietas y hendiduras deben ser tratados. Los calefactores bajos deben ser tratados con el polvo adecuado para eliminar las chinches que pueden estar escondidas dentro de los mismos. Una capa fina de polvo debe aplicarse como se demuestra. Los rodapiés, los closets y los marcos de las puertas deben ser tratados en toda la casa con el líquido residual pesticida apropiado para eliminar las chinches de cama que se hayan dispersado por la casa. Los baños deben ser inspeccionados con el propósito de identificar áreas infestadas. Si se encuentran chinches de cama se las puede quitar con una aspiradora y si es necesario haciendo un tratamiento con vapor. Los pesticidas adecuados pueden ser usados en grietas, hendiduras a lo largo de los rodapiés y debajo de los muebles. A medida que los rodapiés son tratados se debe prestar atención en busca de la evidencia de chinches de cama con el propósito de identificar la existencia de áreas infestadas. Por último todo el equipo debe ser recogido y toda la documentación necesaria debe llenarse para completar el servicio. Todas las hojas informativas apropiadas para instruir al ocupante de la vivienda cómo debe proceder cuando regrese deben estar en su lugar. Todas las aplicaciones de pesticidas deben estar documentadas apropiadamente como así también cualquier obstáculo que hubo durante el tratamiento y las tareas que la persona o el administrador debe realizar para llevar a cabo otros tratamientos en el futuro. Una vez que se haya completado el tratamiento inicial se deben programar servicios de seguimiento cada dos semanas hasta que la infestación haya sido eliminada. Durante un servicio de seguimiento revise el formulario de observaciones hechas por el cliente. Si el cliente está presente realice una entrevista acerca de las actividades de chinches de cama o sobre picaduras que están ocurriendo en el presente. Es muy importante prestar atención en todos los lugares donde las chinches de cama fueron encontradas o notificadas previamente. Inspeccione nuevamente todos los dormitorios y los lugares de descanso. Cuidadosamente revise las fundas en busca de actividad de chinches como así también para asegurarse que no haya cortes o rasgaduras. Revise los interceptores de insectos colocados anteriormente y registre el número y la distribución de chinches de cama en cada una de las habitaciones a partir de todas estas herramientas de observación. El primer estadio y el segundo estadio ninfal de las chinches de cama son muy difíciles de ver en la trampa monitora porque son muy pequeñas. A su vez otros insectos también pueden aparecer en los monitores. Por esta razón el uso de una lupa ayudará a identificar correctamente si las chinches de cama están presentes. Si las chinches de cama todavía están presentes durante el servicio de seguimiento se necesitarán tratamientos adicionales. Recuerde que se deben hacer servicios de seguimiento cada dos semanas hasta que las chinches de cama sean erradicadas. Se recomienda rotar diferentes clases de insecticidas durante los servicios de seguimiento. Si sólo se encuentran unas pocas chinches de cama podría ser suficiente quitarlas con las manos o aplicar un insecticida en aerosol en las áreas infestadas siguiendo las instrucciones de la etiqueta. En algunos casos el tratamiento con calor puede ser una alternativa excelente al tratamiento convencional. Este tipo de tratamiento requiere el uso de equipos especializados de un tiempo considerable para realizarlo pero es muy efectivo y rápido en comparación a tratamientos convencionales cuando se realiza apropiadamente. Este puede ser el tratamiento de elección cuando se prefiere la eliminación inmediata y los objetos no pueden ser tratados de manera efectiva y segura mediante otros métodos. Hay muchos tipos de equipos de tratamiento con calor disponibles. Se pueden usar camiones de calor o cámaras de calor hechas a medida. También está la opción del tratamiento completo de la casa el cual es más costoso pero frecuentemente elimina las chinches de cama con sólo un servicio. Después del tratamiento los colchones y los box springs deben ser colocados en fundas y las trampas interceptoras de insectos deben colocarse debajo de las patas de la cama y del sofá para confirmar el éxito del tratamiento. Si el tratamiento no eliminó completamente las chinches de cama serán necesarios tratamientos adicionales. Generalmente los fracasos ocurren cuando las viviendas están llenas de objetos o la infestación es muy severa o las chinches están escondidas en la pared, el piso o los espacios del techo. El tratamiento con calor de la estructura completa requiere de una extensa preparación. Siga las instrucciones de los fabricantes de los equipos acerca del uso de las unidades de calor para evitar daños a la propiedad y para asegurar que todos los objetos son calentados apropiadamente durante el tratamiento. Aquí se muestra un apartamento de un dormitorio con una infestación severa que está habitado por un anciano. El apartamento estaba razonablemente limpio con pocos muebles y el anciano pasa la mayoría del tiempo en una silla de ruedas. Se encontraron cientos de chinches de cama en la cama. La cantidad de manchas negras en el boxspring indica un nivel de infestación alto. El anciano no se quejó de la existencia de chinches de cama, por lo tanto el apartamento no fue tratado por varios meses. Se colocaron interceptores de insectos debajo de las patas de la cama y a lo largo de las paredes en cada habitación para monitorear el número de chinches de cama y su distribución. Este diagrama muestra la distribución de los monitores. Después de 15 días se encontraron chinches de cama en cada uno de los monitores. La mayor cantidad de chinches de cama se encontró en el monitor del pasillo en frente del baño. También se encontró una gran cantidad de chinches de cama en el área de la puerta de entrada. Este caso demuestra que la actividad de las chinches de cama en un apartamento no se limita sólo a los dormitorios o a los lugares de descanso. Este es un apartamento de un dormitorio en un edificio alto habitado por una persona discapacitada con recursos financieros limitados que pasa la mayoría del tiempo en una silla de ruedas durante el día. En el piso del dormitorio había montones de ropa. Observamos miles de chinches de cama en la cama y en el sofá, detrás de los rodapiés y en la silla de ruedas, como así también en el inodoro del baño de esta persona. Este apartamento representó uno de los ambientes más difíciles donde la cooperación del ocupante de la vivienda es mínima y las opciones de tratamiento son limitadas debido al amontonamiento de objetos y a la cama tipo hospital. Este apartamento de un dormitorio se encuentra en el mismo edificio que el caso anterior. La cama no tenía armazón, había montones de ropa sucia sobre el piso y por lo menos unos cuantos miles de chinches de cama estaban presentes. Los investigadores de la universidad instalaron fundas e interceptores de insectos, trataron toda la unidad con vapor y colocaron polvo de tierra diatomea. Toda la ropa se colocó en bolsas de plástico y el tratamiento con vapor de las camas se repitió nuevamente después de dos semanas para matar las chinches de cama que estaban sobre el cobertor del colchón. La funda del colchón tenía una gran cantidad de materia fecal proveniente de las chinches de cama. La funda fue reemplazada en la semana 10 y el apartamento estuvo libre de chinches de cama en la semana 22, basado en los resultados de la inspección visual y la inspección de los interceptores de insectos. Este caso demuestra que se pueden necesitar muchas visitas para eliminar la infestación si el cliente no coopera. En edificios de apartamentos multifamiliares, las chinches de cama fácilmente se pueden dispersar de un apartamento a otro a través de paredes en común, techos, a través de actividades sociales o medidas de control inapropiadas. Es muy importante implementar un programa de manejo en todo el edificio para poder eliminar las chinches de cama de forma efectiva. La implementación de esfuerzos en todo el edificio empieza con educación en toda la comunidad de apartamentos incluyendo la administración, el personal y los habitantes de las viviendas. Las reuniones de la comunidad e información escrita son maneras efectivas de aumentar el conocimiento sobre las chinches de cama y proveer información basada en hechos reales. Durante la primera etapa de la infestación es posible que solamente unos pocos apartamentos en el edificio estén infestados. Bajo estas circunstancias, las unidades adyacentes en todas las direcciones de cada unidad infestada deben ser inspeccionadas. Las inspecciones de seguimiento de las unidades adyacentes deben continuar cada dos semanas o cada un mes hasta que la infestación en la unidad primaria sea eliminada. Cuando más del 10% de las unidades en el edificio están infestadas, es mejor realizar una encuesta en todas las unidades del edificio por lo menos una vez al año usando una combinación de entrevistas, inspecciones visuales y el uso de monitores. Cada unidad infestada que haya sido identificada debe ser tratada, monitoreada cada dos semanas y tratada según sea necesario en cada visita hasta que la eliminación es confirmada. Cuando diseño los tratamientos, hable con los administradores del edificio acerca de las estrategias de tratamiento más costo efectivas con el fin de eliminar todas las infestaciones de chinches de cama en el edificio en un periodo de tiempo corto. La prevención de la entrada de las chinches de cama en el edificio es clave para un éxito a largo plazo. Primero identifique el insecto y determine el nivel de infestación usando una combinación de entrevistas, inspecciones visuales y colocando monitores de chinches de cama. Eduque a los clientes acerca de la biología de las chinches de cama, prevención y simples métodos de control como por ejemplo lavar frecuentemente y deshacerse del amontonamiento de objetos. Aconsejeles que notifiquen las infestaciones inmediatamente cuando sean observadas. Use calor, aspiradora y fundas para el colchón para matar o quitar la mayoría de las chinches de cama. Aplique los insecticidas adecuados para proveer protección residual. Monitoree las infestaciones y sus unidades contiguas cada dos semanas hasta que no se encuentren chinches de cama durante por lo menos seis semanas. En edificios multifamiliares debe monitorear todo el edificio cada seis a doce meses si más del 10% de las unidades están infestadas. Recuerde que el manejo integrado de plagas es un esfuerzo en equipo y el éxito de la erradicación de la chinche de cama dependerá de la cooperación entre los profesionales del manejo de plagas, el personal del edificio y sus ocupantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!